bueno y acá como siempre en esta mañana de jueves con el hombre más buscado está perdiendo respeto la gente me parece tener cuidado con lo que vas a decir hoy porque creo que es una de tus últimas oportunidades de congraciarte y vamos a tener un año espectacular según me dijiste la última vez o no vamos a buscarlo todo bien contéstame íbamos a tener un año espectacular o no sí 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 yo creo que climáticamente está siendo un año realmente muy diferente a lo que hemos tenido en los últimos tres años desde todo punto de vista y lo digo en el medio de la ola de calor más fuerte de este año estamos teniendo desde el punto de vista térmico el mejor año en los últimos diez años escúchame y por qué la gente protesta entonces ahora bueno la protesta con muchísima razón porque se están quedando sin agua pero no se quedan quedando sin agua porque no llueve en realidad obviamente está todo entrelazado pero en realidad claro lo que está faltando muchísimo es las reservas de humedad nosotros venimos de tres años consecutivos con año la niña en los cuales no ha llovido prácticamente nada se vaciaron absolutamente todos los perfiles las napas están lejísimos ya no quedan laguna no quedaba nada este año esta campaña comenzó con al principio medio los tropezones porque siento que tardó un poco en comenzar fuerte el evento del niño después tuvimos un diciembre extraordinario una primera quincena de enero que muchos sectores fue muy bueno no en todos en algunos sectores fue muy bueno que de hecho fue lo que provocó las inundaciones en el noreste corrientes norte de santa fe algunos puntos de chaco con 250 milímetros en un solo día bueno tuvimos una primera quincena muy activa y ahora se cortó y estamos transitando esta segunda quincena con características de altas temperaturas y de ausencia de lluvias cosa que es muy normal tenerlo en cualquier enero lo que pasa que al no tener reservas lo único que tenemos es una capa superficial de humedad que con las altas temperaturas se evapora todo y los cultivos no tienen de dónde tomar el agua por eso en realidad no está bien lo que te decía antes y la gente está protestando porque está faltando la lluvia pero el problema grave si uno mira los acumulados de lluvia que tuvimos en la primera quincena fueron muy buenos y ahora nos quedamos sin precipitaciones pero casi te diría que no es tanto el problema de la falta de lluvia sino que no tenemos nada para aguantar estos periodos que son totalmente normales en pleno mes de enero sea año niño sea año niña bueno si fuese año niña sería mucho peor pero siendo un año niño es totalmente normal tener ocho o diez días sin lluvias y con la primera ola de calor que estamos teniendo en esta en esta campaña es la primera ola de calor está llegando fines del mes de enero ahora que no es habitual comúnmente ya a esta altura tenemos tres o cuatro horas de calor ni hablar lo que pasó el año pasado que ya estructuré vamos como ocho o nueve horas de calor afectando gran parte del país y cuáles son las zonas más jodidas respecto al falta de humedad la zona más complicada hay varias zonas yo te diría que la zona más complicada es el noroeste de buenos aires centro oeste de buenos aires la pampa este la pampa bueno siempre viene acostumbrada a los golpes así de falta de agua y después hay una zona importante del nea el nea está todo entremezclado porque tenemos algunas zonas que se están recuperando de la inundación de la primera quincena y zonas que no les tocó nada de lluvia en la primera o muy poca lluvia en la primera quincena con lo cual no 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 es que se están preocupando porque se están quedando sin humedad no les ha llegado casi nada de humedad por eso el nea es la zona más más mezclada y después hay zonas que están ahí con lo justo en córdoba por ejemplo muy muy justito santa fe que si no llueve esta semana ya se empieza a complicar fuerte entre ríos con sus altibajos pero yo te diría que los dos focos más complicados dentro de todo esto que está complicado sería el centro oeste de buenos aires y noroeste de buenos aires la pampa y parte del nea y cómo vamos a estar con lluvias en los próximos días van a llegar en los próximos días no hay mucha actividad en esta esta situación recién se estaría cortando de manera concreta porque por ejemplo ayer el martes hubo algunas precipitaciones que se dieron por ejemplo en el sudoeste de buenos aires no cortan nada fueron cinco milímetros siete milímetros quince milímetros y se retiró la lluvia y volvió la misma temperatura altísima que estamos teniendo que está involucrando a todo el país esta situación como para decir que se corta la ola de calor y que llega a un buen nivel de precipitaciones recién lo vamos a tener a partir te diría como para ponerle una fecha no lo tomen al pie de la letra pues no va a ser exacto pero allá por entre nueve diez once de febrero ahí es un momento clave en la cual rota el viento al sur ingresa un frente frío que es el que puede provocar las precipitaciones más generalizadas y bueno y cambiar un poco esta historia que estamos viviendo en esta segunda quincena de enero y la primera parte de florero y a partir de allí estaríamos dentro de condiciones no te digo óptimas pero mucho mejores exactamente si volveríamos a tener una situación parecida parecida a lo que fue la primera quincena del mes de enero mucha más frecuencia mucha más actividad de precipitaciones este bueno volver a tener esa característica quizás lo que hay que destacar bien es el volumen porque bueno hay que mirar bien cuáles son los promedios para cada una de la región pero volveríamos a tener una situación más cercana a los valores medios durante el mes de febrero pero siempre teniendo en cuenta que los primeros días va a haber muy pocas lluvias salvo en algunos sectores en particular como el noa por ejemplo que va a tener algo más pero después para hablar de toda la zona centro y este del país vamos a tener que esperar hasta el nueve diez de febrero y si tuvieras que decir una zona que va a seguir complicada hay o le damos tranquilidad a todos no no seguramente van a quedar algunas zonas complicadas yo creo que la pampa por ejemplo va a ser una zona que va a seguir complicada algunos puntos de córdoba también van a seguir complicados no es que todo va a quedar parejito y que va a mejorar incluso el nea puede quedar todavía algunas zonas complicadas lo que pasa que bueno el nea al ser más cerrático más más difícil de precisar qué zona porque ha tenido grandes lluvias este se está recuperando ahora de la inundación que en algunos casos ya no queda nada de la inundación de la primera quincena y después volverían también las lluvias un poquito más generales no tanto volumen pero un poquito más generales pero yo creo que oeste de buenos aires la pampa y algunos puntos de córdoba van a quedar todavía medianamente complicados aunque mejor que ahora pero tratando de recuperar pero siempre corriendo ahora si vos te fijabas en diciembre y en enero todas las estimaciones que se hacían de producción hablaban de una recuperación importante en los volúmenes y por supuesto se hacían todos los cálculos de los dólares que van a ingresar y demás parado hoy vos crees que las condiciones han sido tan negativas para temer sobre esos resultados o crees que todavía estamos a tiempo de que esos resultados tan optimistas que se mencionaban se mantengan mira yo veo difícil que sea tan optimista el nivel de esto de que sea tan generalizado me parece que es un poco exagerado porque esta semana es una semana que esta semana o estos 15 días es un periodo crítico para los cultivos hay muchos cultivos que están en plena floración este en pleno desarrollo entonces eso es un momento crítico yo creo que también los los que analizan las tendencias y hacen los pronósticos de rendimiento de los cultivos de producción de los cultivos manejan mucho también lo coyuntural y si uno se para en diciembre incluso en la primera en las primeras 10 días del mes de enero venía todo muy bien venía cargándose mucho de humedad veníamos teniendo muy buenas frecuencias de lluvia entonces en lo coyuntural si la cosa continuaba así iba iba a ser bastante significativo pero sabemos que climáticamente esto tiene oscilaciones con lo cual yo creo que utilizando el pronóstico se puede tratar de ver que yo no sé si va a ser tan optimista la situación no cabe duda que va a ser mucho mejor que el año pasado por ejemplo que el anterior pero este no sé hasta qué hasta qué punto hay muchas zonas que están todavía afectadas y hay que ver cuál que qué porcentaje de área está complicado desde el punto de vista hídrico porque en realidad cuando uno mira todavía hay zonas que vienen peleándola bastante bien por ejemplo córdoba yo te enamoraba córdoba córdoba dentro de todo ha tenido una muy buena primera quincena de enero y una final quincena de diciembre también muy buena entonces todavía vienen aguantando estos días pero bueno si esto continúa se van a empezar a resentir y eso sí o sí va a quedar con un golpe en los rendimientos finales seguro no te sé decir qué porcentaje de caída pero pero sí yo creo que se van a sentir un poco esas estimaciones leo y hablamos un poco de brasil bueno brasil tiene el opuesto brasil al revés venía todavía se acuerdan que venía como peleando la que había zonas que todavía venían con situación de sequía empezó a llorar mucho la zona de mato grosso está con una recuperación muy grande de especificaciones te diría que la mayor parte del área productiva está muchísimo mejor muchísimo mejor que hace un mes y que eso por ahí puede llegar a ser una muy buena posición pensando en los cultivos actuales pero puede llegar a ser algo negativo pensando en las afrinas pensando un poco en los maíces tardíos algo parecido que pasó hace un par de años previo a los tres eventos de la niña que tuvieron un retraso muy grande en el tema de la recolección por las precipitaciones abundantes y eso retrasó la siembra de del maíz y después lo agarró la helada porque estaban tan tan retrasados los cultivos que les generó también algunas complicaciones eso sí hurregando un poquitito para buscar algo negativo de la situación que están teniendo pero en realidad si uno lo mira climáticamente ha mejorado muchísimo en estos últimos 15 20 días está lloviendo bastante incluso hay algunas zonas que ya están hablando de excesos pero bueno son zonas puntuales si uno lo mira a nivel general las lluvias están siendo bastante generosas en el área productiva y decime algo de paraguay bueno paraguay es una cosa intermedia es algo que está una hay zonas que están como nosotros que también les está faltando el agua esta situación también nos está afectando a paraguay si bien uno mirando los valores nominales de temperatura si uno mira el valor de temperatura que más termómetro no están teniendo temperaturas tan altas en esta época del año es común es normal que en paraguay estés hablando de 43 44 grados cuando estamos teniendo días consecutivos con valores de 35 36 grados son temperaturas altas pero están bastante bastante moderadas ahora en la próxima semana en fin de esta semana próxima semana ya le va a estar llegando también la ola de calor y van a estar teniendo 44 45 grados y ahí se les va a complicar porque si bien ellos habían tenido una buena recuperación también en la primera parte ahora con esta situación de altas temperaturas y de corte de las lluvias no están tan tan parejito no están tan a nivel óptimo y están empezando a sentir la falta de lluvias y que todavía les va a faltar varios días para que lleguen acompañados de altas temperaturas también nos queda poco tiempo pero te quiero hacer una última pregunta que casi tenías de carácter personal no sabes que normalmente yo en diciembre enero y febrero lo pasaba en buenos aires este año en enero me vine para de vuelta para pamplona porque una de las cosas que siempre me echaban en caracas era que no pasábamos el invierno el crudo invierno de pamplona hace 15 días acá a la noche hace 5 o 6 grados y durante el día tenés 20 22 grados no llueve de nieve ni noticias este sol perfecto y todos te dicen es increíble esto no pasó nunca esto no pasó nunca eso es el cambio climático a ver en realidad en realidad mirándolo así aisladamente no el cambio climático es un conjunto de cuestiones en los cuales vos podés tener una particularidad nada quita que por ejemplo y acá lo pongo como un ejemplo no 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 como algo que va a pasar pero por ejemplo el verano el enero del 2025 puede llegar a ser uno de los enero más fríos de la historia podría ser igual estaríamos hablando de cambio climático porque en realidad es un conjunto de cuestiones a nivel planetario que está mostrando variación en lo climático eso sería el cambio climático está mostrando un aumento en las temperaturas ahora particularidades podés tener este tipo de situaciones lo que lo que podría achacarse al cambio climático es que vos me digas en los últimos 20 años los eneros en su gran mayoría no están siendo tan fríos o antes había más recurrencia de enero frío eso te lo dicen también pero por ejemplo los tres años seguidos de seca en la argentina eso es el cambio climático decime algo que sea el cambio climático que yo me dé cuenta como un mortal no común que no entiende nada el cambio climático es todo eso es aumento en la frecuencia de situaciones severas los cambios bruscos que se están viendo el hecho de tener por ejemplo no sé en un lugar que no era tan habitual lo que tenías una vez cada 30 años una caída de granizo hoy la estás teniendo cada cinco años eso es cambio climático en realidad es el cambio el cambio climático habla del cambio en la estructura de los parámetros lo que antes pasaba una vez cada 20 años hoy te pasa una vez cada cinco años pero una vez cada cinco años no es nada bueno pero cambió antes pasaba cada 20 ahora para casa pasa cada 5 esto de tener por ejemplo la frecuencia de las heladas puedes tener un año en el cual tengamos muchos eventos de helada pero después si uno analiza lo que fueron las heladas de los últimos 20 años comparado con lo que fueron las heladas de los últimos 80 entre el 70 y 70 y 80 años atrás te das cuenta de que hay diferencia en esa frecuencia ahora puede ser que el invierno que viene puede tener muchos eventos de las personas particularidad dentro de todo un cambio de estructura general eso ahora el cambio climático no que lo vamos a notar en el próximo verano o el año que viene o lo que pasó el año pasado el cambio climático es un cambio en el conjunto de las variables meteorológicas a nivel planetario bueno escúchame enero febrero tenés charlas o estás descansando estás retirado en febrero me voy a unos días de vacaciones este voy a hacer un viajecito y a la vuelta ya empezamos con la chavos en marzo en marzo como marzo en febrero en febrero ya empezamos a febrero y ajustaste todo lo como corresponde si hay mucha inflación después yo me tengo que aguantar vale un abrazo grande leo y gracias y